cuando empecé terapia descubrí que muchas cosas que yo pensaba que eran entusiasmo o ser previsor o quizás ser tímido a todos se le podía decir ansiedad y sobre todo pude entender que esas cosas no eran solamente mi forma de ser eran una respuesta a otras cosas a procesos que no tenía que aceptar y sufrirlos y listo sino que había otro camino posible para procesar las cosas de otra manera sin que hagan tanto barullo en mi cabeza este es mi episodio porque acá las preguntas las hago más en primera persona que nunca un nuevo episodio de la mente y la duda el otro día hablaba con un amigo y él me dijo si vos agarras cualquier persona por la calle señaladas ahí y le preguntás si tiene ansiedad o si más que preguntarle si pudiese si pudiese saber si la tiene seguramente la tiene como que hoy en día la ansiedad es una moda la palabra ansiedad creo que la palabra que mi psicóloga más veces dijo en las sesiones porque él todo lo que me pasaba tenía que ver con eso en algún punto me di cuenta que había distintas ansiedades muchas veces habló de la ansiedad social muchas veces dijo solo ansiedad pero bueno entiendo que es un tema súper grande y me gustaría desmenuzarlo yo generalmente para estos capítulos yo me anoto un par de preguntas ahora no me anoté preguntas porque me anoté un par de cositas pero tengo un montón de cosas que quiero saber sobre esto y quiero saberlo todo porque entiendo que es algo medio súper mega ultra universal hoy en día tengo una leve sospecha de que tiene que ver con las redes sociales con los celulares con internet con estar súper conectados y tener que estar a la altura de algo todo el tiempo es hoy en día como lo ves en tu en tu consultorio es algo así tan no quiero decir de moda tan presente hoy en día en mucha gente sí y y más que una cuestión de moda yo diría que es una producción de la sociedad actual digamos está esta sociedad en la que vivimos es ansiógena porque es ansiógena porque te llena de invitaciones a carreras que no puedes correr o que no puedes ganar te llena de deseos que no puedes este lograr este te comunica sin comunicar te te relaciona sin relacionarte este es como que te abre puertas que se te cierran apenas entradas o sea no 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 es algo realmente firme entonces este uno se queda con las ganas muchas veces se queda con miedo muchas veces se queda con la sensación de algo incompleto empieza a desarrollar la idea de que tiene que apurarse para conseguir la cosa se le se le escurren en las manos es como una viste lo de la sociedad líquida de Sigmund Bauman es como que todo se va se va se va se va se va este hay una cuestión que me da la impresión de que es la sociedad que no puede de pronto hacerte sentir estable o hacerte sentir este más o menos seguro entonces entre esa inseguridad y esa lucha por por dioses inalcanzable este claro este es la ansiedad lo que generamos y que es puntualmente entonces la ansiedad mira se puede se puede utilizar muchas explicaciones o definiciones distintas y de hecho hay ansiedades como generales y otras que son específicas como mencionaste recién la ansiedad social es el malestar la incomodidad en las mezclas de miedo con nervios que tiene una persona cuando está enfrentado a otros seres digamos cierto tiene que hablar en público tiene que mostrar algo pero si vamos así en general si la describimos es eh tensión eh inquietud eh apuro y si apuro interno que tenemos con un poquito de miedito o sea hay temor y hay este esta sensación no gráficamente sería es eso que siente el novio que está con la flor en la esquina y la novia le dijo que a las seis se encontraban él está de las seis menos diez con la flor de ahí y son las seis cuartos ya está desesperado de ganas que venga ese apuro que tiene eso es la ansiedad pero también puede ser viste cuando te ponen esas inyecciones que duelen mucho y vos decís falta mucho y el tipo te dice ya está ya está ya está pero no se termina digamos bueno entonces es el deseo de que el deseo que se de conseguir algo muy deseado este o es el deseo de que se termine algo no querido cierto a partir de ahí a veces le digo a mis pacientes que la ansiedad es como el metro porque la ansiedad es una medida de distancia porque qué mide la distancia entre vos y tu deseo claro si si eso que quieres alcanzar y nunca llega está lo sentís muy lejos la ansiedad va a ser muy grande si está más cerca la ansiedad va a ser menos cierto si eso de lo cual querés desprenderte y nunca te puedes desprender este está demasiado cerca tuyo y o ya te empezaste a desprender ahí son las distintas medidas digamos no es una medida entre entre vos y tu y tu deseo tu anhelo digamos pienso hoy en día con un montón de cuestiones que tienen que ver ya con la vida cotidiana lo que decía ante las redes internet la tecnología siento que vamos a un ritmo más rápido que otros que hace 10 años que hace 20 hay un ritmo que es el normal o sea estamos recelerados dice alguno bueno pero cuál es el ritmo normal no yo creo que eso es lo marca un grupo social o sea yo creo que la velocidad a la que se vive hoy en alguna aldehuela del interior semicelvático de algún país de áfrica no es la misma que en nueva york digamos lo normal los y ninguno es mejor no lo percibido como 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 normal o como lógico por ahí es una cuestión de estadística lo que la mayoría marca como normal lo normal si todo vivimos así ahora si uno trata de abstraerse un poquito y decir ya considerando las necesidades humanas la lo que lleva a tomar verdaderas decisiones lo que lleva a elaborar conceptos lo que lleva a instituir cambios en la vida y ver los frutos y si estamos en una sociedad yo creo que la mayoría estamos convencidos de que las sociedades modernas occidentales que vivimos nosotros está corriendo 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 casi desesperadamente y no sabe a dónde una cosa que me pasó en terapia es que yo le dije que me había cosas que me gustaban mucho no entendía qué era lo que me gustaba de eso mirando Seinfeld la serie yo miraba que ellos se juntaban en un bar charlaban hacían chistes caía uno después iba el otro iban a la casa del otro y yo decía le decía a la mina hay algo ahí que me encanta y no sé qué es lo pero lo pero lo envidio envidio todo lo que pasa ahí qué es lo tener amigos no yo tengo amigos tengo que tener un esa cocina tipo no sé qué es lo que me pasa y empezamos a hablar 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 y llegamos a la conclusión de lo que yo envidio de Seinfeld es que nadie tiene celular que nadie tiene celular y que están todos hablando ahí en el presente de cosas nada está organizado llega uno se va al otro alguno hace la pregunta el otro responde charlan se miran los ojos todo eso terminó siendo y siendo que quizás de a poco nos vamos dando cuenta de lo nocivo que es el tema del de las redes sociales que son una cosa que está las 24 horas abierta en nuestro bolsillo y siempre está pasando algo y siempre parece que tenemos que es como una fiesta la que tenemos que ir siempre porque si no nos perdemos de algo vos cuando cuando viene un paciente a tu consultorio y te das cuenta de que lo que pasa tiene que ver con la ansiedad a dónde se lo lleva que como se entre comillas siempre hay entre comillas como se lo cura entre comillas gigantes como se lo atiende digamos como se lo atiende yo uso por ahí algunas preguntas básicas generales para un poco ayudarlo a la persona a hacerle ver que está muy muy acelerado por cosas que no lo definen y que las que lo definen no las pensó es como invitarlo a darse cuenta de que hay preguntas más importantes de las que lo ponen nerviosos que no se las ha hecho digamos porque esto es una de las cosas que que nos pasa en el mundo actual no yo me quedé pensando lo que vos decís de seinfeld cómo es la propaganda de seinfeld qué dice la propaganda con respecto a la serie que es una serie donde no pasa nada con respecto a nada entonces claro si vos ves seinfeld y no te ponen nervioso te doy un certificado de de tranquilo de de compensado de normal que ellos ellos por ahí se ponen a discutir y nunca es por nada que valga mucho la pena es que eso lo que es lo que yo deseaba tipo no están planeando nada para mañana ni para pasado mañana están hablando al pedo de lo que está pasando ahí y es nada nada es demasiado importante yo incluso miraba los edificios como es de los 90 todo es más antiguo todo más amarillito y yo decía ese edificio no es ni cansa la vista claro no está ahí hace mil años como que siempre estuvo ahí ese edificio no es nuevo como que como que algo nuevo era un peso entonces como que todo estaba ahí todo estaba ahí detenido en el tiempo y todo me era como un lugar seguro todo está ahí y yo a veces le digo esto a la gente no usted está corriendo evidentemente por la vida no sí 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 y qué es lo que está buscando o sea usted corre para alcanzar qué cosa y si bien variables me dicen mente no sé no sé pero no puedo dejar de correr a veces pensamos que lo han criado así o sea le dijeron la vida es una carrera y tiene que llegar primero el primer empleo el primer título el primer el primer diploma el primero de la clase el primero sí y después te dicen che pero no era una carrera era una trayectoria nomás digamos este otros no es que se lo enseñaron sino que lo aprendieron así entendieron que esto es una lucha una competición y hay que ganar otros no no la tienen clara pero creen que es mejor corriendo que caminando digamos por las dudas a veces les digo te voy a hacer una pregunta llega casi en casi todos mis pacientes llega este momento de la pregunta esta decime vos yo messi el papa francisco donald trump la tota que vive acá la vuelta y el cerrajero más importante de villa maría córdoba para qué vivimos no porque vivimos porque si si vos sos de ista me va a decir porque dios me creó y si y si sos ateo me va a decir porque se juntaron la molécula bueno perfecto por qué no me importa yo te pregunto todos nosotros la respuesta tiene que ser para todos para qué vivimos tenés que escuchar la respuesta la mayoría de las personas que logra pensar un momento antes de contestar me dice nunca lo pensé no lo sé otros me revolean el remanido para ser felices vos sabes que yo soy una persona que entiendo que hay un dios no lo tengo como una persona no no anda definiendo en las cosas creo que hay un principio inteligente que empezó esto y que hay leyes que nosotros tenemos que cubrirla para ver cómo funciona todo pero pero creo que hay una un ser de estos no entonces yo por eso le pregunto a la gente usted cree en dios y la mayoría me dice que sí entonces digo cuando usted lo vea dígale que si este mundo lo hizo para que seamos felices le salió muy mal porque es muy difícil ser felices bueno entonces pues empezamos a empezamos a analizar todo esto no y se hacen concursiones bellísimas se hacen trabajos muy lindos no vos sabés que yo creo que estamos acá para aprender digamos y para aprender que y para aprender todo digamos lo que sea todo sirve más profundo sea o más trascendente mejor no pero entonces yo le digo mire vamos juntos al supermercado cada vuelta vamos al pingüino nos quedamos mirando y vemos un señor que me todos los productos de cada góndola los de la bandeja de arriba verlos del medio les da vuelta a los otros está todo y no compra nada entonces nosotros vamos y le decimos oiga don le puedo hacer una pregunta sí como no para qué vino y él nos mira y nos dice saben que no sé no sé para qué viene pero usted está dos horas en un supermercado no sabe para qué fue no entonces nos vamos y decimos este tipo está loco es tonto el tipo este cómo está dos horas en un supermercado no sabe para qué fue bueno el ser humano está 90 años en la vida y no se pregunta para qué vino o para qué está o para qué podría ser que uno estuviera digamos porque la pregunta puede ser de una respuesta muy firme para algunos estamos aquí para y en otros puede ser una pregunta que vaya cambiando la respuesta con el tiempo pero siempre una pregunta valiosísima porque depende de vos vos le das el para qué a tu vida que vos quieras este pero a su vez eso te genera un enorme poder organizativo en tu vida vos ya sabes que el colectivo te puede dejar y que no porque vos definiste que por ejemplo yo definí que la vida para mí es para aprender todos los colectivos que te llevan a aprender te subí lo que no no ah no yo creo que hay que tener fama ser conocido y si no no vale la pena vivir entonces se sube a todos los colectivos que lleven a la fama pero tú y si yo creo que vivimos para tener poder porque los poderosos son los que marcan el paso y el tiempo y hacen las cosas el tipo busca poder son organizadores no es cierto yo en realidad creo que hay un para qué de todos los seres humanos y hay para qué específicos para cada uno depende su situación en la vida o en la historia o en la sociedad cuando alguien está corriendo yo trato de que aparezcan estas preguntas para que la persona un poco se sorprenda un poco un poco se se ponga a pensar este realmente si vale la pena gastar tanto esfuerzo tanta dinámica tanto desgaste de tensión para llegar antes de no sabe quién a no sabe dónde para no sabe qué digamos no sé yo lo trabajo desde ese punto de vista digamos sé que la depresión tiene que ver con la ansiedad como que están medio cerquita tiene que ver con esto de tengo una cosa adelante y no sé qué es y porque no sé qué es o porque no la o porque no llego nunca me deprimo hay distintos tipos de depresión no al menos podríamos yo siempre siempre trato de decirte que esto es una cuestión medio pedagógica para que la gente más o menos entienda está la persona que tiene un problema consigo mismo eso es ese problema él se falló a sí mismo él él falló en cuanto a cómo gestionó sus propias facultades o tomó sus decisiones en relación a sus valores su ética no 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 fue coherente y llega un momento que esa factura le cae encima digamos no desde adentro le viene eso eso podríamos llamar una depresión endógena de tipo endógena una depresión que es el resultado de tristezas de angustias de pases de factura que él mismo se hace desde adentro por lo que le ha hecho vivido y todo lo que hizo o no o no ha hecho después tenemos un tipo de depresión que le diríamos que es una depresión tipo reactivo o sea es una depresión como reacción a algo hace mucho tiempo que no puede cambiar de trabajo y el jefe lo explota y lo trata mal y es injusto y alguien no puede salir de vivir con los suegros y la suegra es inaguantable o sea hay está sometido durante mucho tiempo a cosas que lo entristece en lo angustian lo 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 ponen mal digamos eso es una depresión de tipo más bien reactivo pero también hay otras ya que podríamos pensarlas de otro tipo hay depresiones psicóticas donde la persona piensa mucho en el suicidio depresiones de tipo psicótica con quiebres de la sensación de realidad de la despersonalización donde hay ya un quiebre muy grande de la de la situación de la de su estructura digamos pero lo más común lo más común creo que son las dos primeras obviamente no pero no es estar triste no estar triste es estar triste es como decir estar contento es estar contento y no es ser feliz claro este estar triste es estar triste la depresión es un estado donde hay tristeza una profunda angustia pero la persona pierde su visión de largo plazo sus objetivos de mediano y largo plazo aparece la anedonia que es la incapacidad de gozar de aquello que vos habas hay unas teña una una debilidad psíquica y física digamos no una bulia sea una fue un freno total falta de pilas viste es una cosa bien compleja no y te puede estar deprimido porque se te murió el perro sí pero también por acción claro pero también podría no haber pasado nada eso bueno por eso te digo hay personas que tienen que trabajar mucho para darse cuenta porque están así digamos pero siempre hay un por qué o a veces tipo volvemos a que hay algunas que hay algunas para mí son las menores pero hay algunas que parece confedecer hasta causas físicas claro ahí sí podemos hablar de que a lo mejor hay algún tipo de problema con la serotonina famosa pero yo creo que el gran porcentaje es que la gente no está viviendo como sabe que tiene que vivir y no me refiero a el nivel de vida sino a qué valores está tomando en juego la gente se está engañando mucho a sí misma cree que puede barrer la tiernita ojalá alfombra y seguir pero eso sale en un momento y te pasa la factura con mi ansiedad este año me pasó algo que nunca había pasado empezaron varias cosas yo sabía que era una persona ansiosa que yo en realidad antes de llamarlo ansioso antes de empezar terapia y decirle ansiedad yo le decía estar manija estar yo estoy muy entusiasmado con una cosa y yo pensaba que era que era algo lindo era uy qué lindo cómo me entusiasmo con las cosas que en realidad era me estaba estaba si tiene un cohete en el orto que no era un cohete muy sano de tener y me pasó este año en mis momentos más me pasa ahora todos los días que me levanto la mañana con una cosquilla en la panza como una urgencia que no es puntualmente nada es una urgencia de algo voy al baño voy medio trotando el baño para empezar el día como si no sé tuviese levantado tarde que me parece que es la cosita que tiene en la panza que me parece que es no no sé a mí me da la impresión cuando pasan esas cosas de que la persona no lo puede concientizar todavía pero en parte ya sabe lo que es porque es como es como un reloj que está sonando y te está diciendo estás atrasadito pibeta y vos lo sabes tenés que ponerte a pensar de qué es pero pero lo que tenés en la superficie haciendo síntomas eso digamos eso es el aviso el timbrazo de ese la pregunta está atrás este es como que uno no puede evadir que hay algo que nos está marcando algo que nos está llamando que nos está pidiendo que nos está y como que ya pasó un tiempo entonces empieza a ser síntoma eso digamos no yo me acuerdo esa coquilla en la panza yo me acuerdo de sentirla en otros lados tipo estoy por entrar a un recital estoy ansioso y tengo la coquilla eso está bueno ahí está ahí tiene sentido pero me pasó de sentirla en otros lados donde no tenía nada que ver y me pasó algo que fue como el momento que más recuerdo de ansiedad o de estas cosas que había tenido un día muy largo de hacer muchas cosas yo me organizaba el día de 8 a 20 cada hora tenía algo que hacer nunca paré a las 20 y 15 me acosté en la cama y me temblaban las manos y yo ya había terminado de hacer todo lo que tenía que hacer pero no mi mente estaba como ver la adrenalina claro si estaba como que falta y no faltaba nada y falta en realidad faltaba una cosa que me habían dado la autorización de hacer al día siguiente pero no a mí no me en serio no le gustó mucho eso entonces faltaba la cosa y me temblaba esa noche estaba acostado en la cama sentía que estaba parado pero nunca me pasó algo que le pasó a muchos amigos que ahora como esto está tan generalizado le pasa a mucha gente que conozco que es el ataque de pánico que yo tengo una amiga que me dijo si alguna vez me pasa a mí me gusta que me hablen despacito que me que me cambian de tema que se yo como que me dio unas indicaciones pues alguna vez pasa nunca nunca llegué a ese punto por suerte pero pero si sé que le pasó un montón de gente por ahí que es el ataque de pánico el pico máximo de estas cuestiones no es un tipo de elaboración hay personas que cuando están nerviosos tienen diarrea y hay personas como están nerviosas tienen la piel se les brota y tienen manchas y picazones es como que cada uno logra elaborarlo de alguna forma digamos cierto eso que decía antes del estrés lindo estar en el escenario la ansiedad y es una adaptación sana de tu cuerpo porque vos te estás dando cuenta que necesitas todos los nervios bien de punta y entonces eso está bien una adaptación digamos como sería que el cuerpo se pone se prepara para lo que va a pasar claro este el estrés el estrés no es una cosa fea mala lo que es feo y malo se llama en realidad distrés el estrés es el conjunto de de adaptaciones del cuerpo y de la mente para enfrentar una situación especial digamos no entonces es una situación de lucha o de huida entonces yo necesito el corazón latiendo fuerte respira rápido porque necesito mucho oxígeno los músculos se tensan este porque necesito en que salir a pegar una piña o salir rajando digamos no entonces me preparo el cuerpo se prepara para eso si eso está demasiado acelerado demasiado sostenido en el tiempo demasiado sin razón me termina afectando eso es el distrés o el estrés malo sería eso digamos cierto pero si vos no tendrías capacidad para prepararte para dar un recital estarías tan tranquilo y relajado ahora hablando conmigo que enfrente un escenario con cinco mil personas y eso no está bien no claro porque yo no te voy a traer ningún problema que vos tengas que salir rajando ahora entonces va conmigo poder aprovechar y no gastes energía y después ya sí tenés este te voy a decir algo que decían en el servicio militar cuando a mí tocó hacerlo y decía perdón voy a usar una mala palabra pero dice el soldado tiene que ser una pelotita de nervio no un pelotudo nervioso tiene que ser un pelotudo nervioso y empieza a tirar el tiro para todos lados claro claro esa pelotita de nerviosos vosotros está por entrar al recital todos los nervios están preparados para eso y la mente está concentrada y los dedos están concentrados con la corteza cerebral porque tienen que pisar la nota gusta estar demasiado relajado te toma un relajante te pones pancho y tocas el peor recital de tu vida claro claro pero eso es una cosa el pánico es otra cosa la palabra pánico ya nos remite a mucho miedo bueno la persona en ataque de pánico tiene mucho miedo siente muchísimo miedo a qué a mucho a mucho le parece que se le va a parar el corazón le parece que le sube la presión le parece que se le bajó demasiado tiene frío tiene calor transpira le tiemblan las piernas le parece que se va a caer se puede desmayar lo que termina marcando la concepción de que es un ataque de pánico es que tiene la sensación de muerte inminente se está por morir o por perder la llaveta se está por volver loco es un descuajeringue general como que tiene un montón de cosas no puede hacer nada con eso y bueno listo sufre todo eso me aplasta entonces está re mal y al rato se le pasa entonces yo siempre digo a la gente que el pánico es como una colección de parece que parece que se sentó un elefante en el pecho no puede respirar no puede hablar no puede no puede no puede pero es una colección de parece que porque después no pasa nada la mortalidad del pánico es cero nadie se murió de pánico digamos todos los indicadores que te da el pánico no son reales indicadores de que ese órgano está andando mal solo es mucha tensión nada más no te va a morir de eso pero lo va a pasar muy mal ahora hay que entender que eso pasa por ser vos como sos vos porque eso está relacionado con vos más que con ella afuera como vos te tomas las cosas capaz que no hay nada no hay ningún peligro inminente lo más probable es que no haya ninguno o no haya nada que pueda explicar semejante respuesta claro mira yo le digo a la gente cuando me dice viste doctor vengo a hablar con usted porque yo tengo un ataque de pánico ya viene con el diagnóstico puesto entonces yo le digo mira vamos a hacer una cosa vamos a controlar si vos tenés un ataque de pánico no diga más nada todo ahora voy a decir yo yo voy a adivinar como sos vos crees y le gusta a la gente eso le digo vos sos un tipo inteligente me miran algunos rápidamente aceptan que son inteligentes y otros les cuesta pensarse como inteligente digamos ¿no? entonces les aclaro que son personas que usan la cabeza digamos que son personas pensantes que usan la cabeza bueno sí, sí, sí y le digo y vos sos muy responsable ¿no? sos un tipo responsable bien responsable y cuando vos se lo estás diciendo se empiezan a hacer así con la cabeza sí, sí, más que responsable sos como muy autoexigente como que perfeccionista sí entonces yo le digo ¿por qué es eso? porque boludo con pánico no hay primero 15 personas que piensan y segundo vagoneta con pánico tampoco hay los irresponsables le hacen agarrar pánico a los otros pero ellos no agarran pánico el pánico es fruto del matrimonio entre una hiperexigencia un perfeccionismo y un tipo inteligente entonces él ve que esa es su vida de aquí para adelante y revienta de miedo digamos ¿no? entonces se lo pongo de esta manera así de cuenta que todos nosotros adentro nuestro tenemos un enanito que maneja todo ¿no? maneja todo nosotros no lo vemos el enanito pero ese enanito está preparado para lo bueno lo malo las tristezas la alegría el tipo el tipo se banca toda la botonera a él y nosotros no lo vemos pero los enanos entre ellos los enanos míos el tuyo el de la gente hablan entre ellos hablan se hablan entonces vos estás por ejemplo en una peluquería hay ocho mujeres cuatro se están atendiendo cuatro están esperando hablan de esto aquello lo otro pero los enanos hablan entre ellos che vos el enano de la maría ¿cómo andás? bien tranquilo casi las marías se están preparadas para la fiesta y de compra che vos y el de la tota vos che vos el enano de la tota oye perdón si no acá estamos con la tota si no tú salpullido la tota fue al médico pero no hay nada y así viste y por ahí le piden al de la rosita che vos enano de la rosita ¿cómo andás vos? silencio hey enano de la rosita ¿cómo estás ahí adentro? no puedo más no aguanto más está tarada no para nunca duerme y sueña con los problemas el día siguiente está pensando todo el día planea lo que va a ser el año que viene a la misma hora no puedo más no resisto más esto no es vida yo veo que usted tranquilo van vienen esta tarada no duerme no come no habla no sigue no todo no es una cuando el enano ese dice ah vos querés quilombo entonces se cuelga en la botonera y dice ah vos querés quilombo bueno entonces se agarra y se empieza y empieza a apretar todos los puntos del mundo y la persona se incendia se enfriese se marease es el enano que te está diciendo me vas a dejar de romper los huevos porque yo te puedo hacer la vida imposible vos si querés también ¿me entendés? es como decir la persona tiene que entender que ella se pone en tal condición de exigencia que llega un momento que ella no aguanta más y tiembla toda la estructura pero nadie se lo pidió no no o sea ellas tienen la capacidad para frenar eso habrá en la historia de uno una madre muy exigente un padre muy insatisfecho habrá un marido que se yo habrá un entorno de ella interno que es muy orgullosa que no quiere fallar en nada habrá un montón de cosas ¿cierto? pero ella tiene que pensar ¿a vos te gusta seguir por este camino? mirá que ahora viene esto una vez que el enano dijo ah vos y te hace la primera después cada vez que se enoja te la hace de nuevo entonces una vez que aprendió a hacer el ataque de pánico tú no se cae más rápido la persona tiene que entender que no se trata de una enfermedad se trata de un aviso se trata de un sensor que saltó y le dice basta loca tarada o loco tarado enfermo esto no es vida dejate de joder y la persona vos sabés que lo dice y lo acepta mentalmente intelectualmente lo acepta pero ¿sabés lo que lleva a cambiarlo? a la práctica claro acá lo que juega a favor del sujeto para poder cambiar es justamente lo mal que lo pasa porque lo pasa tan mal que eso es un aliciente para decir yo no quiero más esto entonces está la respuesta médica farmacológica tome clorazepam me dicen ¿por qué tome clorazepam? y porque casi siempre el clorazepam es lo que se usa para el pánico y qué diferencia hay con el lorazepam el diazepam el bromazepam son pan de distintas panaderías usted está usando un tranquilizante está bueno tomate un tranquilizante bueno pero también necesitas un necesitas un un antidepresivo necesitas el soloft ¿por qué el soloft? porque el gerente de marketing del soloft le ganó a los otros la carrera y lo impuso como que para el pánico era eso entonces era hacer tralina cualquier marca que sea de hacer tralina y bueno o de paroxetina o de citadopram o sea lo que le caiga mejor digamos ¿por qué? porque el tranquilizante le va a tranquilizar los nervios de ese momento pero esta persona tiene una otra cosa que se llama ansiedad anticipatoria no solo tiene la ansiedad que tiene ahora sino que tiene también la capacidad de ponerse ansioso por lo que va a pasar mañana si vuelves a sacar el tema mañana también se pone ansioso y eso nos salva con el ansiolítico se va con un antidepresivo mejor pero después tenemos que hacer parar al enano porque el enano se arrancó ahí adentro y empezó y nos para de pensar de putear de decir un montón de cosas para eso va otro tipo de medicación algunos necesitan todas esas medicaciones algunos necesitan alguna con alguna ya se sienten mejor y empiezan a tomar eso en la batuta pero siempre siempre por lo menos en mi consultorio esto no es un tratamiento esto es un bastón el tratamiento es que usted entienda que usted no puede seguir viviendo así no hay razones para que usted viva así lo que más hablamos de lo que mucho hablamos es del valor del error en la vida del sujeto el sujeto tiene que dejar de temer de ser fóbico de ser reactivo ante la posibilidad de equivocarse tiene que entender que en nuestro nivel el 85% de las cosas que va a aprender la aprendes después de un equívoco yo siempre digo que el equívoco deja ticket el acierto no vos a veces la haces bien pero nadie dice si está bárbaro a veces no sabe cómo quedó la cosa pero cuando vos tenés un error te da ticket vos te das cuenta algo pasó vergüenza te retaron te devolvieron algo pero nosotros tenemos una sociedad judeocristiana donde equivocarse es pecado está mal seguramente los buenos no se equivocan te va a ir al infierno te están juzgando te están anotando entonces todo eso ayuda entre la sociedad capitalista competitiva salvaje y la sociedad moraloide persecutoria entonces uno tiene que relajarse y entender un poquito de otra manera esas cosas abrir el espacio y el tiempo hacerlo más largo para que no haya tanta necesidad de tanto apuro antes nombramos al pasar la ansiedad social como un tipo de la un contexto donde se puede presentar la ansiedad y ya que hablamos también dijiste algo de lo que pensás que tenés que hacer o lo que pensás a qué altura crees que tenés que estar y ya que estamos hablando de mi tema que es este voy a hablar de otra anécdota personal que me enseñó un montón de cosas esa sola anécdota a ver cómo lo cuento sin dar tantos detalles yo tenía una reunión con gente que no conocía con un montón de gente que no conocía para un proyecto me junté una mañana con esas que eran 15 personas éramos yo 15 personas más nos juntamos para conocernos porque íbamos a hacer ese proyecto y qué sé yo y vino la persona que conducía el proyecto y yo estaba ansioso porque tenía ganas de que eso suceda está todo bueno qué sé yo y también estaba nada yo hago contenido hago cosas no sabía qué tanto me conocían qué tanto no me conocían esas otras 15 personas yo conocía a alguno de ellos por internet ya estaba maquinando muchas cosas en mi cabeza vino la persona encargada del proyecto la cabeza del proyecto me señaló me dijo ah el famoso a mí todos se dieron vuelta me miraron a mí jaja qué tal y después empezó la reunión donde nos presentábamos cada uno no no al contrario yo no estaba tranquilo yo ahora tenía que demostrar por qué sí sí yo ahora me hubieran puesto una coronita y yo tenía que hacerla valer porque todos me iban a juzgar más a mí porque yo ya tengo una coronita nada entonces ahí empezó una serie de cosas recontra ahora me pienso no puedo creer lo boludo que fui estuvimos dos horas en esa reunión ahí charlando opinando presentándonos cada uno quiénes éramos qué íbamos a hacer en el proyecto y qué sé yo yo en esas dos horas me saqué y me puse la campera que tenía puesta tres veces y me saqué los lentes dos o tres veces también y cada vez que me sacaba una cosa pensaba que todos estaban diciendo qué pesado por qué se saca y se pone yo no me acuerdo bien por qué me sacaban y ponía no sé si tenía calor o frío qué sé yo pero mucho estaba pensando que si los otros tienen campera yo no tengo campera puesta y estamos adentro porque tengo campera y estamos en febrero que tiene que ver la campera y así cuando terminó la reunión yo me había puesto cada vez que me sacaba los lentes los ponían en el estuche y el estuche mío hace mucho ruido y yo pensaba bueno ya la tercera vez ya me odian me detestan porque estoy rompiendo las bolas me acuerdo que terminó la reunión y lo primero que le dije fue a una de las personas que apenas conocía che perdón me saqué los lentes cada rato porque no sé me dolió la cabeza no sabía si los necesitaba y me miró como diciendo de qué estás hablando yo pensaba que era el el obvio sí era obvio pasaron más cosas esa mañana y yo me volví a mi casa y no tenía mucha idea de qué habíamos hablado de qué conclusión habíamos llegado si yo había dicho algo útil o lo único que dije fue perdón por sacarme los lentes entonces al final me pusieron la coronita me descuajeringaron todo el cerebro me volví a mi casa y dije no sé a qué fui qué pasó no entiendo nada entonces lo hablé en terapia y empezamos a hablar de bueno de qué creo que yo tenía que hacer tenía que estar a la altura a la altura de qué qué esperaban los otros de mí qué creía yo que esperaban los otros de mí y si yo supiera me decía ella si vos supieras lo que todos los otros esperan de vos qué podés hacer qué lo vas a cumplir lo vas a hacer eso va a ser tu objetivo en la vida estar a cumplir las expectativas de los otros nada más nunca jamás voy a saber lo que esperan los otros de mí y jamás nunca y si lo supiera tampoco me serviría de mucho entonces eso lo empezó a aplicar en un montón de otras cosas de cómo yo muchas veces lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque supongo que es lo que tengo que hacer y cómo calibrando un poco la brújula en cualquier contexto me doy cuenta de que yo en realidad mi aporte es otro y es mejor siempre es mejor siempre es mejor lo que yo de verdad quiero hacer o lo que de verdad quiero decir o lo que de verdad me cose yo pero esa cuestión de que esa fue la primera vez que la psicóloga me dijo ansiedad social que vuela me dijo lo empecé a aplicar un montón de otras cosas a todo a todo en la vida desde cuando viene el de pedido ya y le doy propina hasta todo todo en la vida yo tenía alguna cosita de estaría haciendo lo que se supone que tiene que hacer y después me empezó a pensar qué es lo que se supone que tengo que hacer qué quiero hacer yo de verdad y nada lo pude aplicar a mil cosas e incluso me di cuenta de algo que es porque claro por eso me gusta tanto estar solo por eso voy al baño y doy dos horas y no quiero salir porque cuando salgo tengo un montón de cosas que me cargan en la espalda que me las cargué yo porque nadie me está reclamando nada a mí en realidad una vez hablé con unos muchachos de médicos de la asociación médica yo había sido presidente había sido director de la prepaga había sido representante de la federación médica después había sido secretario general de la federación médica después había sido presidente de la red provincial de medicina prepaga después había sido de la mutual de los médicos y yo obvio obvio yo no estaba preparado para ninguno de todos esos cargos para ninguno entonces un día cuando me pusieron en la dirección del policlínico de la asociación médica yo le digo a ver vamos a hablar de un tema de una vez por todas porque me tienen harto ¿por qué siempre me ponen a mí? ustedes son más inteligentes más grandes tienen más experiencia hasta más plata tienen yo soy el más pobre siempre de todos yo no sé ni ganar plata bueno ¿por qué yo estoy ahí? ¿por qué yo? y un tipo me miró y me dice ¿en serio no lo sabés? no, no lo sé ¿por qué yo? yo creo que todos ustedes se equivocan y dice ¿pero por qué eso es tan soberbio? todos nos equivocamos y vos sos el único que tiene la razón y la razón es que todos nos equivocamos ¿cómo puede ser que vos sepas? bueno te voy a decir ¿por qué estás vos siempre ahí? bueno ¿por qué estoy yo? porque sabemos que nunca vas a hacer nada para favorecerte a vos en contra de los demás ¿ví a qué sencillo que era? ellos sabían que todo lo que yo no sabía no importaba porque yo trabajaba en equipo entonces yo coordinaba que el que supiera tal cosa la hiciera que el otro le preguntaba a este al otro ellos decían vos nunca vas a hacer algo en contra de la institución a favor tuyo bien entonces yo me fui a mi casa y dije ¿es cierto eso? y dije pero por supuesto por supuesto que es cierto entonces me quedé tranquilo entonces te pregunto si vos te mirás al espejo ahí en el espejo está el lichi si vos te mirás va a estar él ¿no? y te va a estar mirando funciona así generalmente funciona así no porque un paciente psicótico me preguntó una vez me dijo ¿cómo puede usted asegurarme que cuando yo me miro al espejo ese que está ahí soy yo? buena pregunta y yo te pregunto vos lo que ves te trae reminiscencia del tipo falluto tipo cagador tipo que se levanta toda la mañana y diciendo bueno a ver a quién voy a hacer cagado este tipo tipo traicionero artero que no le interesa nada de la comunidad nada del bienestar social nada de le interesa solamente él su dinero ser famoso tener muchas gorras rosadas eso vos no de hecho me identifiqué mucho con lo que dijiste porque yo siempre tengo la idea de que yo toda la gente que también es youtuber tiene el talento de ser youtuber y yo tengo el ojete de ser youtuber ahí está bueno entonces vos pensás que los 80.000 que te siguen todos son estúpidos no saben porque te siguen quieren seguir a otro y se equivocan y te siguen a vos porque son bobos una vez que uno dice no no para yo soy el lichi y yo está bien como soy no soy perfecto eso sería terrible no soy perfecto pero yo estoy bien como soy soy un buen tipo cierto bueno entonces te viene la pregunta cuando vos estás una mesa con 18 personas ¿alguna persona de ellos puede ser lichi mejor que vos? claramente no no entonces te sentás los mirás y lichías va a haber tres a lo que le va a parecer espantoso lo que vos decís porque tienen otra concepción porque tienen otra mirada porque les revienta que vos seas tan este clacapo por muchas razones puede ser no le va a gustar no le va a gustar nada ni como te vestís ni como vas ni como te sentás ni como hablar ni que sacarle los anteojos ponerlos a casa de la campera de nuevo no le va a gustar hay tres que van a decir este tipo parece capísimo será tan capo vamos a ver si le encontramos algún defecto y empiezan a estudiar pero te tienen ahí y te dan crédito otros tres están espectacularmente enamorados de todo lo que vos decís no lo pueden ni criticar si viene de vos es bárbaro otros tres dicen este tipo si lo pulís por acá y lo pulís por allá es una bomba atómica es genial o sea todos van a tener una distinta opinión de lo que vos digas de lo que vos hagas de cómo sos porque todos ellos son distintos y tienen sus historias y tienen sus miedos y tienen sus preocupaciones ellos también tienen problemas de inseguridad y todo eso tienen problemas vos viste que se supone así para hablar en teoría nomás digamos ¿no? uno de los tipos más capos más buenos más comprensivos más solidarios más tolerante más bueno digamos podemos decir que fue Cristo ¿no es cierto? no sabía quién iba a decir Julián Weich no vamos a decir Cristo fue bueno en serio bueno lo clavaron en la cruz hermano si a él le pasó eso ¿qué te puede pasar a vos? ¿qué me puede pasar a mí? ¿no es cierto? entonces ese no es el problema el problema yo lo llamo la mirada del otro las personas que tienen este problema de fobia social de ansiedad social es como entienden que ellos son ellos y los demás todos juntos son el otro todos son uno el otro y se olvidan que esa otredad es múltiple esos otros a su vez se miran así entre ellos o sea vos no podés pensar que realmente todos se pusieron de acuerdo y todos piensan igual sobre vos todos exigen lo mismo todos esperan lo mismo todos agradecen lo mismo todos valoran lo mismo no pero cuando uno siente estas cosas es porque realmente lo ve así ¿qué tengo que hacer para ellos? como si una sola cosa les va bien a todos ¿qué tengo que decir ahora? ¿cuántas veces tengo que sacar los lentes del estuche? que van a pensar como si todos pensarían lo mismo es un error terrible todos piensan distinto vos tenés que aprender a ver los 12 como 12 mundos como 12 planetas como 12 galaxias diferentes y si hay 12 asegurarte que el 25% está a favor tuyo y no es poca cosa ya para empezar eso te va a generar una aliviandad mayor una plasticidad mayor una capacidad de poder relacionarse con el otro de una forma más grande más no más grande más más eficiente digamos y llegando al punto le digo a la gente ¿por qué no tenés problema en tu casa? ¿tuviste en tu vida un problema una vez fuerte? vos estabas tranquilo porque vos sabías que del otro lado de la puerta de tu casa había una fila como de 3 cuadras de gente estaba esperando para ayudarte vos estabas tranquilo entonces la gente me mira raro ¿por qué le digo no había 3 cuadras de gente? no me dicen no había nadie cada vez que tengo un problema estoy solo y si cuando tenés un problema estás solo ¿por qué cuando te va bien le tenés que preguntar a lo otro si te va bien? ¿por qué le preguntás la opinión de los demás? ¿por qué tan importante la opinión de los demás? no son más solidarios que vos no son más justos que vos no son más inteligentes que vos pero aparte no son especialistas en vos ni les interesás tanto no les interesás tanto entonces es como decir aprende a convivir con este mundo de personas todas diferentes y todas iguales en el hecho de ser todas diferentes entonces rompemos ese único ojo y se transforman muchos ojos ojos benévolos ojos amigos ojos exigentes ojos hay de todos los tipos de ojos al poder verlos mejor puedes hacer mejor tus alianzas y te puede importar un pito también sus opiniones hay personas que van a opinar negativamente mal de lo que vos hagas pero ya lo saben antes de que vos llegues a la reunión y no hay forma de solucionar eso el trabajo es ser Nietzsche y más que vos nadie puede ser Nietzsche te esperamos cada semana con un nuevo episodio de la mente y la duda acordate de seguirnos acá en spotify para enterarte de las novedades antes de que vos sigues con un nuevo episodio no hay forma más que vos hagas antes de que vos hagas te esperamos Gracias.